La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la captura de un pandillero de la 18, el cual era uno de los intereses de la APNC de la Unión por el alto índice delictivo. Correcto, se ha hecho efectiva la captura de un pandillero que era objetivo de interés policial, un ODIP. Se trata de Jonathan José Díaz Medrano, alia Bambán, cotitunta de 21 años, de los pandilleros 18, de la tribu La Unión Soviética. Este sujeto operaba en el Cantón La Cañada, de aquí, de lo que es la zona esta de La Unión, y está entre lo que es La Unión y Conchagua. Ahí operaba este sujeto, y hoy fue capturado por el personal del Departamento de Investigaciones. Él se le impute a un delito de extorsión agravada, y es girada por el juez de Conchagua. ¿Y cuál es el nombre del detenido? Es Jonathan José Díaz Medrano, alias Bambán o cotitunta. Según el subcomisionado Martínez, el sujeto se maneja solo en zonas boscosas de los municipios de Conchagua y La Unión. Él es el residente de la zona, pero más que todo se movía en zonas rurales, cerros o montañas que están aquí en la zona de Conchagua. ¿Por qué era tan importante la captura de ese sujeto para ustedes como policía? Porque era el que nos había generado o había ordenado la muerte de varias personas en la zona. Él era el que andaba con armas largas, lideraba un grupo de cerca de 8 a 10 sujetos pandilleros de la 18 que andaban armados, con escopetas, revólveres, pistolas y uno que otro fusil. Eso lo sabemos porque en más de una ocasión ellos se tomaron fotografías, y hemos tenido acceso a esas fotografías, donde aparecen ellos armados. ¿Al momento de la captura, dónde se encontraba él? Al momento de la captura, el sujeto se encontraba cerca de una vivienda, pero la forma en cómo se operó nos permitió ingresar hasta el lugar donde él se encontraba. Estos delitos como resistencia, están siendo investigados por delitos como violación, privación de libertad, y esperamos que cuando ya esté detenido, por la fiscalía, nos gire a las guardias de captura que correspondan. Este sujeto será puesto a las órdenes de los tribunales correspondientes para enfrentar el debido proceso judicial.